¡Súper Agentes! ¡Súper Agentes! El valor de la responsabilidad significa hacer la tarea a tiempo, estudiar para el examen y mantener limpio el salón. Es una tarea diaria que vale la pena, ya que impacta la vida familiar, académica, laboral y ciudadana. Estás en lo correcto. Ser responsable va de la mano con otros valores como la honestidad y el respeto. Pero la responsabilidad también implica ser cuidadoso con tus cosas y las de los demás. Bueno, ser responsable es cumplir con lo acordado en tiempo y forma. Es estar cuando dijiste que estarías. Entonces, explicarle que llegar a tiempo es necesario. Bienvenidos de nuevo Super Agentes. Estamos de vuelta desde Mineral de la Reforma para seguir hablando sobre el valor de la responsabilidad. Esperamos que hayan disfrutado la primera parte del programa tanto como nosotros. Ahora es momento de seguir profundizando en este valor. La responsabilidad es algo que todos podemos practicar sin importar nuestra edad. Como tener tu cama en las mañanas y ser responsables con tus cosas. Recuerda que cada pequeño acto cuenta. Así es, Regina. Ser responsable también significa tomar decisiones inteligentes y pensar en las consecuencias de nuestros actos. Y no olvidemos que ser responsable es igual. Es muy divertido. Convertir nuestras responsabilidades en juegos es muy divertido. Y ahora tenemos algo muy especial que les encantará. Candy Caramelo ha estado explorando Mineral de la Reforma y encontró lugares asombrosos que de seguro les encantará. Exacto, Regina. Candy Caramelo nos llevará en la siguiente cápsula a conocer más sobre la historia, la cultura y la hermosa comida de aquí de Mineral de la Reforma. Vámonos a por aquí y por allá. ¡Hola, mis queridos superagentes! El día de hoy estoy muy emocionada de estar en Mineral de la Reforma. Un lugar con una historia fascinante y muchas cosas por descubrir. Así es que ¡vamos a explorar! Primero, la Plaza de la Cultura y Gastronomía. Un lugar nuevo que será un referente turístico en Hidalgo. Aquí podrán encontrar deliciosa comida y podrán aprender sobre la cultura local. El Corredor de la Montaña. Este corredor empieza en el pueblo de la Reforma, a solo 9 kilómetros de Pachuca. Aquí pueden ver vestigios mineros y aprender sobre la historia de la minería en la región. Es como un viaje al pasado. Para los amantes de la historia, les recomiendo visitar el Museo de Sitio y Centro de Interpretación Mineral de la Dificultad. Está a solo 4 kilómetros al noreste de Mineral de la Reforma. Y aquí pueden aprender mucho sobre el patrimonio minero de la región. ¿Sabían que la cabecera municipal de Mineral de la Reforma se llama Pachuquilla? Proviene del dialecto otomí Pachuacán, que significa lugar de gobierno. Y la localidad más poblada, la Providencia. No podemos irnos de Mineral de la Reforma sin visitar su famosa chile torta, que consiste en un chile relleno de carne molida con frutos como pasa y nuez, dentro de una telera con queso gratinado y crema. ¡Mmm! ¡Suena riquísimo! Mineral de la Reforma es un lugar lleno de historia, cultura y sabores únicos. Así es que ya saben, amigos y amigos exploradores, ¿qué esperan para venir aquí y descubrirlo por ustedes mismos? Así es que vengan aquí a Mineral de la Reforma. Esto fue su cápsula por aquí y por allá con Candy Caramelo. ¡Nos vemos en la próxima aventura! Ahora vamos con un dato que los dejarán fatiando el mundo que nos rodea. ¡Hola, Senna! ¿Sabías que el ser humano puede recordar hasta sin punta mil olores diferentes desde el perfume de una flor hasta el aroma de una comida deliciosa? Es asombroso como nuestro sentido del olfato nos conecta con recuerdos y emociones. ¡Hasta la próxima, superagentes! ¡Wow! ¡No sabía cuántos olores podíamos percibir! ¡El olfato puede evocar recuerdos y emociones! ¡Estamos muy emocionados porque vamos a vivir una gran experiencia en tu escuela! ¡Iremos con los superagentes a vivir qué son los valores! ¡Exactamente, Regina! La escuela es como nuestro laboratorio de valores. Ahí practicamos y aprendemos cómo hacer del mundo un lugar mejor. Así que, ¡listos superagentes para una aventura inolvidable! ¡Vamos a tu escuela! Hoy los superagentes han visitado una nueva escuela para hablar de algo muy importante. Los valores, acompañados por Maya, Chema, Ricardo, Regina, Damián y, por supuesto, Candy Caramelo, desde Mineral de la Reforma. ¡Hola, agentes! ¿Cómo están? ¡Qué gusto por estar con ustedes en esta sección, los superagentes en tu escuela! ¡Hola, agentes! Mi nombre es Maya. Bienvenidos. Y hoy nos encontramos en la superescuela Arnulfo Islas, en el municipio de Mineral de la Reforma. ¡Hola, amigas y amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Damián. Y estoy muy contenta de conocernos porque tengo algo muy importante que contarles. ¿Sabían que dentro de todas las cosas que hace la Secretaría de Contraloría del Estado Hidalgo, se realiza un programa para ustedes con el fin de fortalecer los valores de las niñas, niños, adolescentes y hábitos? ¡Hola! Yo soy la agente de Sina y estoy muy contenta de volverlo, ¿saben? ¿Y qué creen? Que tengo una duda. ¿Qué son los valores? ¿Ustedes saben qué son? Los valores, desde que yo tengo memoria aquí en toda la escuela, los han enseñado muy bien. Y les puedo decir algunos que son responsabilidad, honradez, respeto, amistad. Y bueno, también hemos conocido más que día a día en la escuela se van viendo con mis compañeros, ya que el respeto en el salón, incluso un derecho que siempre tenemos que nuestro profesor nos ha enseñado, que es la libertad de expresión de todos los niños, porque ha fortalecido nuestra opinión crítica, que es lo que siempre vemos en el salón. Muy bien, a mí me enseñaron en casa algunos valores como decir por favor y a las gracias, a ser limpio, a ser ordenado, a no decir lucerías. Mismos valores que en la escuela yo he reforzado. Así es, los valores son acciones que nos ayudan a llevarnos bien con los demás y que todos y todas debemos aplicarlos día con día. Los valores nos ayudan a ser mejores personas y a convivir de manera respetuosa. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ponerlos en práctica todos los días. ¿Alguien me puede decir qué valores conoce o han escuchado que existen? La igualdad. Un valor como la tolerancia. No violencia a los niños. Se ven toda la razón y es que en la vida diaria somos regidos por muchos valores, pero hay algunos otros que ponemos en práctica un poco más a menos. Hoy, nuestros amigos de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo reconocen a los contralorcitos, aquellos alumnos y alumnas que han demostrado vivir estos valores en su día a día. Estamos muy contentos de estar aquí. Es un acto protocolario. Nos vamos a pedir un poquito de respeto. Vamos a nombrar primero a nuestros contralorcitos. Los contralorocitos, su labor va a ser vigilar lo que es el higiene, la responsabilidad, el respeto, la honestidad. Cada uno va a tener su insignia. Entonces, si son tan amables, les voy a pedir que nos hagan el favor de estar aquí en frente. Alejandro Baltasar Escamilla. Jacqueline Castelazo. Alan Javier Alvarado Lozano. Ivana Giselle Sánchez. Ián Gael Martínez Cortés. Floreni Nicole Juárez Hernández. Ana Brenda Serrano Hernández. Hugo Mider Sánchez Montes. Sofía Catarella Lozano Mata. Sofía Catarella Lozano Mata. Felicidades, por favor. Frances David Calavera. Alondra Cervantes Hernández. Y también le llamamos, por favor, a Jesús Damián Sanpello Sánchez. Protestan guardar y hacer guardar las acciones que fortalezcan los valores y ayuden a combatir la corrupción dentro y fuera de la escuela. Si no, que vengan los superagentes y les salen las soletas. Un aplauso, por favor. Ellos han tomado la protesta como contralorcitos, comprometiéndose a seguir practicando los valores y motivando a los demás a hacerlo también. ¡Qué increíble ejemplo para todos! Recuerden, los valores son nuestra mejor arma para ser superagentes en nuestro estado. Hasta la próxima y sigamos practicando el respeto, la responsabilidad y la honestidad en todo momento. ¡Qué increíble ha sido aprender sobre la responsabilidad con nuestros superagentes! Pero ¿saben qué? Vámonos a un corte comercial. ¡No se despeguen! ¡Nos vemos después del corte! ¡Nos vemos después del corte! Estamos de vuelta en Superagentes. Hemos regresado después de un breve corte comercial. ¿Cierto, Chema? Así es, Maya. Ahora es momento de sumergirnos en la sección de la guarida. Nos compartirá más sobre cómo cuidar nuestra mente y nuestras emociones. Claro que sí. Vienen secciones que nos ayudarán a ser unos superagentes emocionalmente fuertes. ¡Vamos a la guarida! Hola, niñas y niños. ¡Qué alegría tenerlos aquí en la guarida! Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante para todos. La responsabilidad. ¿Saben lo que significa ser responsable? Ser responsable significa que podemos encargarnos de hacer las cosas que nos tocan, como nuestras tareas, ayudar en casa o cuidar nuestras cosas. Es como ser unos pequeños superhéroes en nuestras vidas. Aquí les doy consejos para ser responsables en su día a día. Primero, cumple con tus tareas. Ya sea en la escuela o en casa, hacer lo que te corresponde, como recoger tus juguetes o hacer la tarea, es una forma de demostrar que eres responsable. Cumplir con tus tareas es una forma de ayudar a los demás y a ti mismo. Segundo, cuida tus cosas. Ser responsable también significa cuidar tus juguetes, libros y materiales. Si los cuidas, te darán más y podrás usarlos muchas veces. Eso es ser muy responsable. Y tercero, ayuda a los demás. Si ves que alguien necesita ayuda, ya sea un amigo o tu familia, puedes ofrecerte a ayudar. Ser responsable no es solo cumplir con lo tuyo, también es pensar en los demás. Cuando somos responsables, las personas confían en nosotros y saben que pueden contar con nuestra ayuda. Eso nos hace sentir muy bien. Así que, recuerden, ser responsable no solo es hacer las cosas que nos tocan, es hacerlas con ganas y siempre pensando en lo que es mejor para todos. Si ustedes practican la responsabilidad todos los días, se sentirán súper fuertes y capaces de lograr lo que quieran. Eso fue todo por hoy en La Guarida. Practiquen la responsabilidad y verán lo bien que se sienta ayudando y cumpliendo con todo. ¡Nos vemos muy pronto, superagentes! ¿No les encantó la cápsula de La Guarida? Sí, Ricardo. ¿Qué te parece el tema de hoy? Gracias, Regina, por enseñarme cómo controlar mis emociones y ser más empático con los demás. Y ahora sigamos con más aventura y aprendizaje con superagentes. Honestidad es actuar con rectitud e integridad. Lealtad que se vive a través del compromiso y amor. Respeto para proteger nuestra dignidad humana. La responsabilidad es la que nos hace actuar para cumplir nuestros acuerdos con la sociedad. son valores que transforman la comunidad y con ellos podemos todos mejorar. son valores que nos unen en gran amistad. Todos juntos debemos evolucionar. son valores son valores nos hacen mejorar son valores nos hacen evolucionar ha sido un programa lleno de diversión y de valores, ¿verdad? ahora es el momento perfecto para recordar los derechos de las niñas, niños y adolescentes nunca debemos de dejemos de recordar el derecho de las niñas, niños y adolescentes Hola, bienvenidos, hoy en aprendiendo sobre los derechos de las niñas y niños hoy hablaremos sobre el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo es uno de los derechos más importantes ya que nos dice que todas y todos tenemos derecho a ser protegidos de acciones que atentan con nuestra vida este derecho debe ser cumplido por todos principalmente por el estado debe promover la seguridad para todas y todos así como los recursos y medios para poder desarrollarnos de manera física, mental y escolar nuestros padres autores deben cerciorarse de que tengamos condiciones de vida digna que nos permita tener una vida libre de riesgos y aunque este derecho nos protege aboga por nuestro desarrollo como ciudadanos y nos proporciona herramientas para buscar una mejor vida es importante que seamos cuidadosos y conozcamos los límites de lo divertido y lo seguro nos vemos la próxima semana Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí les saludo a su amigo El Payaso Letotó y tengo el gusto de nuevamente estar en este su programa más gustado que se llama Superagentes y el día de hoy en esta sección que se llama Letotó y sus amigos estoy esperando a mi invitado estrella del día de hoy él se llama Chusco ¿Cuál Chusco? Soy Chuspo Chuspo, te lo he dicho varias ¿No te llaman Chusco? No, Chuspo Chuspo ¿Y yo cómo dije? Hola Chusco ¿Y cómo era? Chuspo ¿Y cómo te llamas? Chusco ¡Hara un aplauso bonito para... Chuspo ¡Chuspo! ¡Un aplauso fuerte! ¡Venga, un aplauso fuerte! ¿Cómo están? A ver, vamos a ver Estas cuerdas Están cuerdas Las personas ¡Ajá! 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 Las personas somos diferentes ¡Ajá! ¡Ajá! Hay chaparritos ¡Ajá! Hay... Medianitos Hay medianitos ¡Ajá! Y hay... Y yo pensé que era sopa de espagueti o algo así ¡Ja! Me dio hambre Bueno Entonces Las personas Aunque somos distintos Nada más te estoy viendo cómo hacen las manos, ¿eh? No lo pierdan de vista Abusados Cuando nos juntamos para trabajar en cooperación Es muy importante No lo pierdan de vista Cuando trabajamos por metas comunes Somos todos iguales Una Mediana Otra mediana Y otra cuerda Del mismo tamaño Se hacen... ¡Oh! El aplauso fuerte Del mismo tamaño Porque somos iguales, ¿no? Pero... Pero fíjense bien También cuando estamos Trabajando en cooperación Es como si... ¡Una sola! El aplauso fuerte El aplauso fuerte Ahí en casita ¿Qué tal? ¡Oh! Y entonces Estos son los extremos, ¿no? Y esta es la parte del medio Claro ¿Sí? Ok ¡Ups! ¡No! ¿Qué pasó? Ese es sabor Algo... Espérame, espérame Algo pasó aquí Porque... ¡No! La convirtió en un círculo El aplauso fuerte Cerrado Porque a veces así nos unimos Y somos como un círculo cerrado Pero... Dime dónde quieres Que pongan los extremos Pues... ¿Aquí? Ahí está Ahí está Ahí está No No Aquí están ¿Lo partió? No Eso es magia Eso es magia Aquí está otra vez El aplauso fuerte Ahí en casita ¿Eh? ¿Qué tal? El día de hoy Nos ha acompañado El gran El gran Chuspo Chuspo ¡Chuspo! ¡Chuspo! Amigos de Superagentes Voy a tomar algo Para que por la mente Ya no me da Bueno, el aplauso fuerte Amigos Superagentes ¡Continuamos! Y así Superagentes Hemos llegado al final De otra emocionante aventura Desde Mineral de la Reforma Esperamos que hayan disfrutado Tanto como nosotros Y recuerden que nos seguiremos viendo En nuestro nuevo proyecto Por favor No dejen de seguirnos Ha sido genial Poder visitar este municipio De Mineral de la Reforma Y poder aprender más Sobre el valor de la responsabilidad Por nuestra parte Nosotros nos retiramos Pero no era quien honor merece Les agradecemos a todas las personas Que nos estuvieron acompañando Y también a todas las personas Que hicieron posible Este proyecto Y por poder confiar en nosotros Y si te sientes Que ya no encajas Te invitamos A que formes parte De nuestro siguiente proyecto En el que nosotros Estaremos participando Nos hemos llevado a muchos consejos Valiosos Y momentos inolvidables Pero antes de despedirnos Queremos hacer una mención especial Hoy fue un día agridulce Porque se nos van Dos de nuestros conductores Maya y Chema Es una parte fundamental Para los superagentes Y pues lamentablemente Llegamos al final De nuestro programa favorito Maya y Chema Muchas gracias por participar En esta gran abertura Ustedes siempre nos han enseñado Los valores Y algunas responsabilidades Los vamos a extrañar Y espero que les vaya increíble En sus próximos proyectos Y aventuras Gracias mi RG Ha sido un honor Y un placer Ser parte de esta familia Y siempre seguiré Siendo una superagente En el corazoncito Nunca olvidaremos Todo lo vivido aquí Ha sido un honor Poder formar parte De este programa Y a todos ustedes Les corresponde Un arduo trabajo De seguirle enseñando Toda la niña ciudadguense Sobre los valores Muchas gracias Y ahora sí Ahoritemos juntos Esto fue Superagentes Adiós Adiós Los valores Que hoy quiero compartir Son algo que nos van a servir Enseñar los valores Nos ayuda a ser mejores Confianza Confianza Lealtad Honestidad Honestidad Por un hidalgo Mucho mejor Necesitamos Mucho valor Los superagentes Rescatarán los valores Y el mundo será de muchos Muchos colores Junto a cada De un hidalgo De un hidalgo Vamos todos a cambiar Por este bello estado Aprender estaría De todos nosotros Comenzando en la familia Y luego a nuestro día a día Nuestros padres Nos enseñan A ser solidarios Para ayudar a los Más necesitados Rescatemos los valores Junto a los Superagentes Somos Vamos a ser consolidado Más Prinzip Son Son ¡Gracias!